Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo ¡Vamos, Millana! ¡Vamos, Millana! ¡Vamos, Millana! ¡Vamos, Millana! Y cuando pase el disco no te va a la tonigar Y yo veré y yo vine, yo veré ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! 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 porque éramos más inteligentes, por rebeldes, por guerreras e independientes. Porque la humanidad siempre teme a las mujeres que pueden voar, sea por meigas o por libres. Entonces, recuerda, si alguna vez te llaman bruxa, ¡sorri! Porque todos somos. Y ahora, compañeras, preparademos, porque la escuela de baile le da. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Palmas arriba, palmas arriba. Vamos, vamos, vamos. Palmas arriba, señoras y señores, palmas arriba. Palmas arriba, todo loco. Quiero escuchar las palmas. Palmas arriba, que están en el carnaval. Arriba, señoras y señores, palmas arriba. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! 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 al final de casera, solo saco persa, talismán, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas, palmas, palmas. palmas arriba, 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 palmas arriba ¡Gracias! 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 Y aunque se puede llegar, nadie te lo quita, a que se pueda complicar, nadie te lo quita, porque lo que te va a tocar, nadie te lo quita, nadie te lo quita, que es lo que pasa a ti, nadie te lo quita. Nadie te lo quita, lo que te va a tocar, nadie te lo quita, nadie te lo quita, lo que te va a tocar, nadie te lo quita. Nadie te lo quita, nadie te lo quita, nadie te lo quita. Nadie te lo quita, 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 ¡Gracias! 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 ¡Vallana, desde Valladares, llega, vaya, güeyes! ¡Vallana, desde Valladares! ¡Vallana, bailamos con Valladares! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vallana, bailamos con Valladares! 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 ¡Valle, vale, bailamos! Carnaval, hay que disfrutar del carnaval 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!